Nosotros estamos en las mismas condiciones actuales como estamos en estos momentos y es que la Secretaría va a seguir prestando los servicios normales de educación. Como les he dicho y les he repetido sin número de veces, nosotros no estamos en la facultad de poder suspender el contrato, en las condiciones de poderle hacer seguimiento al contrato, en las condiciones de llamarle la atención al operador del servicio de salud de los docentes porque nosotros no firmamos el contrato, nosotros no hacemos auditoría del contrato, nosotros hacemos reuniones periódicas para mirar cómo se está prestando el servicio y eso sí lo estamos haciendo constantemente. Y lo único que podemos hacer nosotros en estos momentos como Secretaría de Educación y Comunistración Municipal es garantizar que los servicios de salud de educación se sigan manteniendo de la misma forma.